El maestro lo sabe hacer mejor que yo, con la cosa de por aquí, ¿te quiero ver? ¿En qué me puedo sentar aquí? Hombre, claro, y además yo creo que tú... Y hago comentarios en nombre. ...estís ahí disfrutando. ¿Disfrutando, no, Grecia? Sí, recordando cosas. ¿Esto es tuyo? La chuleta. Lo que ocurre es que, claro, esta canción... Mi amante amigo, tú me ayudas a daría a levantarme. ¿Por qué me haces esta vida soportar? Sé que vas a sufrir. Sé que vas a sufrir. Mi amante amigo, mi hombre, mi arlequín, mi fiel juguete. Y de todos mis amores confidenciales, sé que vas a sufrir. Sé que vas a sufrir. Cuando en tus brazos se te cuenten los pasajos. Perdóname. Mi amante amigo, mi amante amigo, me he enamorado como nunca te había dicho. Y ya no puedo compartir nada contigo. Perdóname. 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 Mi amante amigo, mi viejo profesor de tanta cosa, tan bella, tan distinta, tan hermosa. Perdóname. 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 Yo te perdono, bonita No faltaría más